El castillo de Villa García de Campos Dos siglos más tarde, en 1336, se tiene referencia del castillo en el testamento de Doña María de Portugal, quien premió con él el castillo de Villa García a Gutiérrez González Quijada por sus servicios a la corona. Los años sucesivos no fueron para nada pacíficos. El castillo fue derribado varias veces. También en octubre de 1520 fue invadido por el ejército comunero que iba a iniciar el asedio de Medina de Ríosero. Pero no todo fueron desgracias. La mejor época fue la de Don Luis Méndez Quijada, señor de Villa García, y mi tutor en la infancia. Sí, por fin. En 1547 nací yo. Mi padre es Carlos V y mi madre es Bárbara Brunberg. Sin embargo, yo era hijo ilegítimo, por lo que mi tutela pasó a las manos de Don Luis Méndez Quijada y su mujer, Doña Magdalena de Ulloa. Ella, de gran afición a la gramática y las letras, hizo de mí un hombre generoso y culto. A mis once años, el 28 de septiembre de 1559, conocí a mi hermano Felipe II, y desde este momento pasé a la historia como Juan de Austria. Por cierto, no olvidemos a nuestro yagro, de lanza en astillero y a darga antigua. Él también tiene relación con el castillo. Si no, dígame también que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano. Al morir Don Luis Quijada, sin descendencia, el castillo de Villegarcía pasó de unas familias a otras, comenzando su decadencia a causa de su abandono. En 1969 se concedieron ayudas para su restauración, aunque al año siguiente parte de ellas fueron denigadas y no se logró llevarla a su fin. La situación era trágica.